Amigos de Latinos en Myrtle Beach, el día de hoy nos encontramos con el Dr. Luis Ramos, quiropráctico que tiene una clínica aquí en Surfside Beach, y vamos a platicar un poco con él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Gracias, José, por permitirme la oportunidad de estar aquí contigo y hacer esta tremenda entrevista. Es interesante que es el único doctor de habla hispana, latino, que es quiropráctico aquí en el área. Eso es así. Es mejor ser uno entre medio de muchos que ser uno más del bonche. Cuéntanos un poco de la clínica. ¿Qué tiempo lleva la clínica acá? Pues la clínica ha sido un sueño. Mío y de mi esposa, desde que terminé la escuela, estudié quiropráctica en Life University, que está ubicada en Atlanta. Es en el norte del círculo de 285. Es la universidad de quiropráctica más grande del mundo. Fíjate que yo crecí en Georgia. ¿Sí? Qué bien. Pues en Marietta. Sí, en Marietta. Sí, señor. País de la universidad. Pues nosotros teníamos un sueño de abrir una propia oficina, pero tú sabes, uno va a la escuela y aprendes los libros, aprendes a pasar exámenes, aprendes la teoría, pero nunca te enseñan cómo manejar un negocio. Así que me di a la tarea de no tropezar con la piedra que otros se han tropezado y empecé a trabajar como doctor asociado en otras clínicas para poder aprender de estos doctores que han estado haciendo lo que yo quería hacer por muchos años. Teníamos una meta de empezar nuestro propio negocio en cinco años y lo pudimos hacer en un poco menos de ese tiempo. Así que estábamos muy contentos de poder empezar esta aventura y empezar a ayudar a la comunidad en el área. No es mi primera vez estando aquí en el área de Myrtle Beach, pero pues, tú sabes cómo dicen, feliz esposa, feliz matrimonio. Correcto, correcto. Pues a mi esposa le encanta esta área, así que decidimos venir aquí y poner nuestra oficina y hacerlo en nuestros propios términos. Muy, muy bonita la clínica, por cierto. Y es uno de los errores más comunes de después de estudiar abrir una práctica sin tener la experiencia o el conocimiento, ¿correcto? Eso es así. Vamos a platicar más detalladamente acerca de lo que hacen aquí en la clínica. ¿Qué es lo que hacen aquí? Primero que nada lo que hacemos es ayudar y educar. Hay una parte que falta de la profesión de quiropráctica y de muchos de nuestros colegas en la medicina, que es la educación de los pacientes. Es lo que yo encontré que faltaba y por eso digo, quería hacerlo en mis propios términos, poderlo hacer con tiempo. Los pacientes es un ser humano. Y los seres humanos requieren calor y requieren tiempo y forjar una buena relación entre el doctor y el paciente para entonces poder hacer los tratamientos que sean más efectivos y más eficientes. Cuando un paciente llega a nuestra oficina, lo primero que hacemos es saludarlo por su nombre y apellido, hacerlo sentir como si estuviera en la casa. De ahí, pues entonces pasamos a nuestro cuarto de radiografías y exámenes, donde hacemos un examen completo y muy específico. Y hacemos unas radiografías digitales, las analizamos, vemos entonces cuál es la raíz del problema y desarrollamos entonces un plan para poder llegar a esa raíz, eliminar el problema y darle mejor calidad de vida a los pacientes a través de la quiropráctica. Y esa es una de las grandes diferencias de la gente que hace esto, porque muchos lo ven como un negocio, pero realmente ustedes aquí se preocupan por la salud del paciente. Eso es así. Desde el momento en que el paciente llega, en su primera visita, yo como doctor estoy con ellos desde el principio hasta el final. Dígase, desde el principio que entras, haciendo todo el examen y hasta que hacemos el ajuste y damos ejercicios y también le damos tips a los pacientes o recomendaciones para mantener lo que hagamos aquí en su casa. Y en un futuro, pues entonces que no me necesiten tanto y ven aquí como para un cambio de acitifiltro de cada tres mil millas para enderezar la espina. Entonces aquí prácticamente es un poquito de todo, no solamente es una clínica de quiropráctica, sino también les ayudas en cuestión de alimentación o algunos tips de que tienen que ver con el cuerpo. Con la salud, claro que sí. Bueno, la salud es global y no podemos pretender de que pues solamente tratemos lo que sería un síntoma como lo que muchos conocen, pues el dolor. Nadie quiere el dolor. Muchas de las veces lo que propulsa a un paciente a llegar a buscar ayuda, pues es que hay problemas. Sí, porque tienen ese dolor. Exacto. Pero yo lo que a mí lo que me gusta hacer es, como te dije anteriormente, educar al paciente. Dígase que vengas con un dolor de cuello. No solamente vamos a ajustar esa espina dorsal, vamos a darnos cuenta de qué está pasando, ajustar el área, trabajar con la musculatura, pero también le damos entonces opciones al paciente que viene a ser parte de nuestra familia y le decimos, mira, en tu casa cuando estés haciendo X o Y o estés trabajando en la computadora, cambia tu ergonomía. Así te aseguras de que tu musculatura no esté compensando, que los huesitos entonces no se estén moviendo hacia el frente. Lo que queremos hacer es trabajar globalmente. Me preguntaste también, además de los huesos, ¿qué más hacemos? Sí. La nutrición es muy importante. Somos los que comemos. Claro. Igual que a un carro le echas gasolina, diésel, a un carro que usa 89 octanos, sabe que no te va a trabajar bien. No te va a trabajar bien. Exacto. Pues con el cuerpo es lo mismo. Si le metemos comida chatarra, no que no lo podemos hacer, de vez en cuando hay que vivir. Pero es una parte como muy importante de, o sea, una cosa va con la otra, ¿no? Es vital. Es vital. Somos los que comemos, literalmente. Y lo llevaría hasta un plano más allá de eso. Somos los que comemos, comes. Ok. O sea, si las vaquitas están allá afuera comiendo maíz en vez de grama, pues tú sabes que no va a producir carne que es apta para el consumo humano, pero pues ya tú sabes cómo están las cosas allá afuera y la economía, así que se hace lo que hay que hacer. A ver, ¿cuáles son los beneficios de visitar a un quiropráctico? Esa es una excelente pregunta. Uno de los beneficios mayores de visitar a un quiropráctico es tener un mejor alineamiento de la columna vertebral. La columna vertebral está diseñada para encapsular o darle protección a tu sistema nervioso, el cordón espinal. Y el cordón espinal es como la carretera que conecta tu cuerpo con tu cerebro. Y aquí está la computadora. Ahora, si tenemos interferencias en las vértebras que están poniéndole presión o irritando los nervios, causan los síntomas de dolor. Ok. Así que cuando trabajamos con alinear o corregir estos desalineamientos o subluxaciones, como le llamamos en el mundo de la quiropráctica, en el mundo de la anatomía, entonces lo que estamos haciendo es removiendo una interferencia para que tu cuerpo se pueda expresar a un 100% sin los síntomas de dolor. Ese es el beneficio mayor que muchos encuentran en la quiropráctica. Obviamente, pues siempre vienen porque tienen un dolorcito aquí, tienen un dolorcito allá. Pero yo aprovecho para poder educar, poder ayudarlos. ¿Es mejor visitar al quiropráctico frecuentemente o es cuando tienes ya el dolor encima? Pues, eso es una excelente pregunta. Mira, te voy a dar un panorama. Llegas con dolor. Es muy tarde. ¿Entiendes? Llegas ya con el dolor. El mejor ejemplo que tengo para ti es ¿por qué los dentistas recomiendan que vayas al dentista unas cuantas veces al año para un chequeo? Correcto. Porque cuando tienes la carie, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Correcto. El dolor empieza cuando la compensación y el desalineamiento de la columna vertebral ha estado ahí por varios días, semanas o meses. Queremos venir al quiropráctico. Cuando yo tengo pacientes que vienen usualmente, después de que nos salimos de un periodo donde ya no hay dolor, les digo, mira, siempre juego con ellos y tiro el chiste. Cada 3,000 millas para un cambio de certificado, para un tune-up. Más o menos como una vez al mes, una vez cada cinco semanas para poder mantener los cambios que hayamos ganado en el tratamiento inicial para la corrección. Ok. Entonces, si es muy importante de que vengan constantemente a estarse checando si todo está bien con el cuerpo. Mejor checar y estar seguro de que todo está bien que tener que remediar cuando no sabemos el por qué caímos en ese patrón de compensación. ¿Y los procedimientos aquí son seguros? ¿Qué tan seguros son? Son extremadamente seguros. El mejor ejemplo que te puedo dar es que tú sabes que cuando tú, con los chicos, cuando son jóvenes y te empiezas a guiar, la aseguranza cuesta bastante cara, claro que sí, porque eres un liability, porque no estás muy experimentado en poder guiar y puedes causar un accidente, pues la aseguranza te sube tu seguro. Mi aseguranza de malpractice, anualmente, yo pago menos de mil dólares. Es extremadamente seguro. No lo dicto yo, lo dicta la aseguranza. Ahora, además de eso, nosotros tomamos nuestro tiempo para hacer un buen examen, un buen formulario de preguntas, donde preguntamos si tienes problemas de la alta presión, hay un tipo de hueso roto. Antes de poner las manos encima del paciente, hacemos un arduo examen, tomamos radiografías, estamos seguros de que no le vamos… Claro, claro, pero queremos estar seguros de que le vamos a hacer bien al paciente y no le vamos a hacer un desfavor. Perfecto. Algunos efectos secundarios que tenga visitar el quiropráctico. Además de estar más contento, feliz y poder vivir la vida a capacidad, nunca he encontrado ninguno. De nuevo, donde habría un problema sería si no se hace un buen examen, entonces se hace un tratamiento inadecuado para un paciente que se supone que no se ajuste. Ahora, mis pacientes cuando vienen aquí, yo les digo… Yo vamos a hacer un examen. Si encontramos que no te podemos ayudar aquí, yo voy a hacer lo mejor posible para encontrar a alguien que te pueda ayudar con lo que te esté pasando, que no está bajo mi sombrilla de lo que yo hago como un doctor de quiropráctica. Cuéntenos un poquito acerca de los servicios que son más comunes que la gente viene a un quiropráctico. Porque obviamente sabemos que hay la alineación o no sé cómo le llamen a todo el procedimiento que hacen, pero ¿cuáles son los más comunes? La mayoría de la gente viene porque tienen dolor de cuello, dolor en los trapecios, siempre le dicen, tengo dolor de hombro. Yo les pregunto, ¿dónde? Enséñame dónde es. Casi siempre es en esta área de aquí, usualmente asociada con la tecnología, lo que le dicen en inglés, el tech neck. Todo lo hacemos para el frente y la cabeza se nos va a caer. Y a veces decimos siempre, los latinos decimos, es que dormí mal, me desperté y tengo un pequeño dolor de cuello. También, lo veo a cada rato. O se dieron una que… muchas cervezas y se acuestan a dormir en un ángulo que se supone que no estén y ahí se levantan, ya tú sabes. Chuecos. Además del cuello, pues dolores de espalda baja. Tú sabes que nosotros los hispanos, pues trabajamos fuerte. Sí, trabajamos duro. Y muchas de las veces es más trabajo físico que emocional o mental. Y pues nos desgastamos un poquito. Y tengo muchos pacientes que trabajan en la construcción. Vienen acá, los arreglamos para que puedan seguir trabajando duro. Para la misma vez, disfrutando su fin de semana porque no tienen dolor. Sí, 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 sí. Pero también, si haces, digo, si haces trabajo muy pesado, ¿tienes que venir más seguido o cómo es que funciona eso? Depende, depende. Porque muchos de mis pacientes que hacen trabajo bien pesado son bastante responsables. Y dicen, ok, ya llegué a un punto que tengo que bajarlo un poco o tengo que modificar el cómo hago mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame. ¿Qué tipo de zapato que me debería poner? Tengo pacientes que vienen que le duelen la ciática, que le duelen las rodillas y los tobillos. Y a veces vemos los zapatos tan desgastados de un lado más que el otro. Y yo le digo, contra chico, eso es como poner una llanta al carro que en un lado está desgastado. Claro que lo vas a sentir en el steering wheel. Entonces, todo ese tipo de evaluaciones, lo que hacen aquí, zapatos, todo eso, son recomendaciones que hacen aquí. Lo verificamos todo. De nuevo, el cuerpo y la salud es global. Y cuando vienen los pacientes, yo les digo, por favor, traiga las preguntas. No me dejes de decir de una visita a otra, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste de una visita a otra? Muy bien, pero al tercer día me doblé a ponerme los calcetines y ahí se me fue la espalda de nuevo. Queremos ver qué cosas estás haciendo en tu diario vivir que te están afectando en que este dolor de espalda, de cuello, de columna vertebral o de ciática te esté apretando tanto. Ahora, tengo también pacientes que vienen y me dicen, tengo las rodillas chuecas y están pesando unas 300 libras. Yo les digo, mira, te voy a decir algo que... Claro, vamos a tener que aguantar este que está acá arriba. Sí, no, es que a veces necesitamos que nos digan ciertas cosas para poder enderezar. Siempre con amor y con mucho respeto. Cuando estamos hablando de eso, es especial para las damas. Y el background, platícanos un poquito, nos dices, me decías que eres de Puerto Rico. ¿Cómo nace toda la idea esta de entrar al mundo de la quiropráctica? Al mundo de la quiropráctica. Pues mira, yo nací y he criado en Puerto Rico. Estuve en Puerto Rico hasta mis 21 años. Digo, la isla es preciosa. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no estás allá? O sea, mi esposa es americana, de New Jersey, y nos conocimos en Atlanta cuando fui a estudiar quiropráctica. En Puerto Rico no teníamos escuelas de quiropráctica, así que cuando terminé mi bachiller, hice unos internados en el hospital y me dieron la oportunidad con una beca de poder mudarme a Estados Unidos para continuar mis estudios por grado. Y la beca pues me iba a cubrir, se iba a extender. ¿Y siempre fue como un sueño tuyo estar en el mundo de la quiropráctica o salió...? Pues fue una oportunidad que abrió puertas que yo jamás me hubiera imaginado que iban a abrir. Si no hubiera tenido esa beca, si no hubiera tomado la decisión de mudarme a Atlanta para perseguir esto, aunque fueras con la beca, nunca me hubiera enamorado de la profesión, nunca hubiera llegado a este punto. Así que no miro hacia atrás, siempre miro hacia adelante y soy muy agradecido de las oportunidades y las puertas que se han abierto. De ahí del año de haber estado en la escuela de quiropráctica fue cuando dije, wow, esto es muy interesante. ¿Cómo así que podemos...? Te gustó la carrera. Me encanta, es todo natural. Este cuerpo viene con todo lo que necesitamos para poder sobrevivir en este mundo. Si no fuese así, cuando salimos de la barriga de mamá, saldríamos con un botiquín. Y es importante saber cómo cuidarlo, obviamente. Claro que sí. En cuanto a alimentación y todo lo demás. Sí, aquí el problema está en que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y así como tenemos oliva de albedrío y podemos escoger, hay unas opciones que son mejores que otras. Yo siempre le digo a los pacientes, 80-20, 80% del tiempo, pórtate bien. Come la comida que tienes que comer, dale buen alimento a tu cuerpo, trátalo bien, haz tus ejercicios. 20% del tiempo, vete para afuera, come toda la comida grasosa, bébete las cervezas, vete a disfrutar. Date un gustito. Claro que sí, hay que vivir, la vida hay que tener balance, pero el cuerpo pues si queremos estirarnos hasta los 90 y pico de años, estando funcionales, pues ahora es el momento de poder tomar esas decisiones que nos van a promover mejor salud en el futuro para ser independientes. ¿Cuáles son los problemas más comunes que ves en las personas, digamos, 30, 40 años? ¿Qué es lo más común? Lo digo por mí, porque ya estoy en esa edad. ¿Cuáles son los problemas más comunes que ves en personas más o menos de la edad? En los 30 y pico de años trabajamos muy fuerte, tenemos muchas responsabilidades, muchos de nosotros pues tenemos hijos y estamos en ese punto de nuestra vida que estamos en producción. Y en esa producción pues nos olvidamos un poco de nosotros mismos y damos nuestra vida para ellos para que pues tengan un mejor porvenir en el futuro. ¿El estrés puede ser uno de los problemas grandes? El estrés es uno de los peores. El estrés pasa aquí arriba, pero se refleja en el cuerpo. Y en muchos de nosotros el estrés puede causar mayor ingestión de comidas, malos hábitos, mayor ingestión de alcohol para poder compensar por lo que está pasando. Y siempre le digo a los pacientes, si estrés es uno de los factores, por favor, nos sentamos aquí, tomamos más tiempo y hablamos de lo que está sucediendo para yo entonces poder ir a ayudarte o entonces darte una recomendación con quien puedes hablar para poder manejar ese estrés emocional. Así que el cuerpo no te esté reflejando en estrés físico. Ahora, corporal y emocional, como lo separamos, cuando tienes estrés emocional o psicológico, tu cuerpo produce cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. La hormona del estrés nos permite que tu cuerpo pueda trabajar eficientemente. Siempre estás en un estado de que te quieres ir o quieres pelear. Porque siempre hay algo nuevo. La mente no para. Ahora, siempre le digo a los pacientes, el estrés es lo que te va a matar. No nos ocupamos. Siempre lo estamos poniendo como una cajita. Lo ponemos para el lado, lo ponemos para el lado. El estrés es muy importante. Es algo real en este tiempo que vivimos. Yo creo que se ha vuelto como una de las cosas como más grandes últimamente, ¿no? Pasando lo que fue la pandemia. Es horrible, el PTSD. O sea, todo eso creo que como que despertó todo lo que es la salud mental y muchos problemas últimamente con el estrés y la salud mental. Eso es así. A mí nunca me gusta tratar de bajar o desacreditar el estrés. Es algo muy real. Yo mismo lo he tenido en mi vida. He tenido que buscar ayuda personal para poder buscar mecanismos para poder navegar el estrés. Porque todos lo tenemos en grados altos, en grados bajos. Y hay veces en la vida que es como una ola. A veces estamos abajo, estamos arriba. Ahora, el ejemplo que te quería dar del estrés y el por qué es tan importante tomar las riendas o identificar. Pero si tengo estrés, déjame ver que lo está alcanzando. Si nos mantenemos en un estado simpatético, que es cuando queremos pelear. No sé si en el pasado de joven. Pero tú sabes que cuando llegas... Más agresivo. Exacto. Pero tienes adrenalina, empieza a correr. Se supone que la adrenalina esté ahí para ayudarnos a cuando tenemos un problema. Pero no se supone que estemos en estado simpatético por muchas horas del día. Queremos estar en un estado parasimpatético, que es cuando estás en digestión y en descanso. No sé si te ha pasado. Estás en el medio del día. Te comiste un buen plato de comida. Unos buenos tacos. Y después, a los cuantos minutos estás que... Sí, que te va a hacer ya. No puedes. Pues tu cuerpo lo que está haciendo es concentrándose en digerir. Ni te preocupas por los problemas. Porque toda tu energía está en quiero digerir la comida para alimentar el cerebro, alimentar los órganos y poder seguir trabajando. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar el estar en ese estado más periodos de tiempo por el día? Es muy interesante, pero creo que esa es una conversación para otro día. Sí, esa es una conversación muy larga, pero... Eso es así. Volviendo al tema, ¿el estrés también puede ocasionar que los músculos te duelan, que te duelen los huesos, etcétera? Más muscular, pero los músculos se atachan a los huesos. Este pedazo de piel que tenemos, lo que está haciendo es encapsulando el sistema músculo-esqueletal. Y el esqueleto, si tienes un esqueleto como en Halloween, lo tienes así, no tiene músculos, pues guinda y todo se mueve. Lo que nos da movilidad es la musculatura. Un músculo se contrae para poder traer una parte de tu cuerpo cercana a la otra o relaja para poder extender. Y cuando tenemos mucho estrés, pues muchas veces la gente lo siente en esta área de aquí, del cuello, y está todo trepado. Parece que le dan... Muchos dicen, tengo unos nudos o tengo como unas pelotas en esta área. ¿Y eso lo solucionan aquí? Lo trabajamos aquí, trabajamos con ajustes, ayudamos entonces a bajar la tensión muscular. Tenemos unas cuantas herramientas que usamos aquí, como instrumentos de percusión muscular. Tenemos otro instrumento que se llama el artrostem, que lo usamos para ajustar las coyunturas. También lo usamos para impactar y estimular los músculos alrededor de la espina dorsal, induciendo la alineación perfecta de una vértebra encima de la otra. Ahora, queremos trabajar con el músculo, porque si movemos el hueso, pero el músculo todavía está tenso, ¿qué va a pasar? Lo va a jalar de nuevo donde estaba antes. Nosotros somos aves de hábito. Nos gusta estar donde hemos estado antes, no nos gusta el cambio. Sí, es muy difícil cuando ya te acostumbras a un hábito dejarlo. Aunque sea malo. Aunque sea malo, correcto, aunque sea malo. Ya teniendo ese hábito es como muy difícil de despegarte de eso, pero referente a la salud, pues es muy importante. Sí, señor. Tener los mejores hábitos. Doctor, ¿cuáles son los días que la clínica está abierta? ¿Cuándo puede venir la gente a hacer una consulta? ¿O cómo es el procedimiento para poder venir acá a conocer? Gracias por preguntar. Aquí estamos para servir a toda nuestra comunidad hispana y americana. Siempre tengo una parte de mi corazón a mi gente hispana. No importa donde sean, Centroamérica, Suramérica o el Caribe. Y aquí estamos para servir a los pacientes y a clientes prospectos. De lunes a jueves, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los sábados, a veces abro por la mañana, temprano, porque sé que a veces mis pacientes hispanos trabajan de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el único día que tienen es sábado. Y yo hago el desarreglo para que puedan venir aquí. La manera para poder hacer un apunte o hacer una cita, más fácil es llamarnos al 843-808-9672. O también nos pueden buscar en las redes sociales, en el Chiropractic Wellness Studio, aquí en Surfside Beach. Nuestro email es chiropracticwsws.com. Aquí estamos para servir a toda nuestra comunidad. Y de hecho vamos a dejar toda la información en el video para que la gente pueda aprovechar de los servicios. Así que es interesante que haya una persona que habla español y que pueda ayudarle a las personas con cualquier pregunta. ¿De qué edades a qué edades pueden venir a un quiropráctico? Pues mira, si tienes una espina dorsal, podemos ayudarte. Tengo pacientes que veo desde días de nacidos, bebecitos, y tengo pacientes en los ciento y pico de años también. Lo que hacemos es que modulamos las técnicas que utilizamos para ajustar la espina. Obviamente una espina de un bebé o una espina que se haya degenerado como de un adulto de unos noventa y pico a cien años, pues no aguanta el tipo de presión o el tipo de presión que se le aplicaría para poder hacer un ajuste de la espina o de la vértebra. Sería mucho menos, mucho más gentil. Y de nuevo, pues eso lo vamos a poder identificar cuando hacemos el examen y hacemos la consulta. ¿Son dolorosos los procedimientos en un quiropráctico o no? Porque la gente de pronto pregunta, oye, principalmente los latinos somos de que, ah, no voy a ir al doctor porque me van a decir que tengo algo malo, o no voy a doler o algo. Pues mira, los tratamientos son muy específicos, son muy gentiles y son muy eficientes. Yo tiendo a tener una mano un poco más suave y siempre, pues para un martillo siempre hay un clavo. Pero lo que queremos hacer es identificar cuánta presión podemos poner, lo mínimo que podamos poner para mover una vértebra encima de la otra y entonces afectar lo menos posible al paciente. Algunos pacientes son muy sensitivos, pues usamos otras técnicas que son un poquito más suaves. Para otros pacientes, pues que pueden aguantar un buen ajuste, siempre lo hacemos de una manera que, pues, no es molestosa para el paciente, es muy cómoda. A mí me gusta siempre preguntar y dejarle saber al paciente, mira, esto es lo que va a pasar, vamos a estar poniendo las manos en esta área, va a sentir un poco de presión. Toma un buen respiro de aire, exhala. Y ayudamos entonces a que esos ajustes sean lo más suaves posible y que sean muy efectivos para el paciente y que el paciente se siente muy cómodo después del ajuste. Una pregunta bastante importante. Siempre relacionamos el quiropráctico con el dolor de espalda, pero ¿es todo el cuerpo lo que revisa el quiropráctico o solamente lo que es la espina? Pues cuando los pacientes llegan, siempre llegan con un dolor específico. Y yo le digo al paciente, vamos a verificar, por ejemplo, si es la espalda baja. Verificamos la espalda baja, pero vamos a hacer un examen completo para verificar la espalda media, el cuello y la posición de tu cabeza. Eso es una estructura completa que está, de nuevo, a la merced de la gravedad. Y si solamente tratamos la espalda baja, es como cuando vas a un mecánico y te dice, pues, solamente le voy a cambiar esa bota, aunque la otra está rota. No estás haciendo un favor. Ahora, me hablaste entonces, me preguntaste también de otras partes del cuerpo. Trabajo con hombros, codos, muñecas, la gente que tiene problemas de túnel calpal, también sus coyunturas se pueden ajustar, pueden alinearlas, con rodillas, con las caderas, el tobillo y los huesitos de los pies también. Sí, porque la rodilla como que es muy común en nuestra comunidad, que, ah, me duele la rodilla. Eso es así. Entonces, es algo que un quiropráctico puede ver y, en base a eso, si es algo más, digamos, más complicado para que lo trates, tú los puedes recomendar a otra persona. Tengo doctores que son ortopedas, que confío en ellos, que podría enviar o envío a muchos pacientes, mira, vimos que tus rodillas, pues, eres un buen candidato por una cirugía y las opciones que siempre le doy al paciente, antes de la navaja, ¿por qué no tratamos cualquier cosa antes de invadir esa área? Entonces, tenés que cortar y ponerte piezas que no son tuyas. Ahora, cuando eso pasa, usualmente, pues, hay una conversación de peso, porque si estás sufriendo las rodillas y estás cargando mucho peso, te van a reemplazar esas rodillas, pero si no pierdes el peso, ¿dónde vas a terminar? En el mismo lugar. Exacto. Hay muchas pacientes que no lo quieren escuchar, pero yo siempre les digo, esto es algo que posiblemente otras personas no te han querido decir, porque no quieren dañar la relación. Y aquí no es... Hay que bajarle al panecito con el café. Hay veces que tiene que ser en arroz y habichuela, como le decimos en Puerto Rico, ustedes le dicen que el panecito con el café. Bajarle un poco a eso. Exacto. Pues, hay veces que hay que tener esa conversación y es un cambio de estilo de vida. ¿Aquí les das un plan de nutrición para las personas que de pronto, o simplemente algunas recomendaciones? ¿O hay algún plan? Si preguntan, podemos hacer un plan de nutrición. Mi esposa que trabaja aquí conmigo, Victoria, ella es una health coach y cuando ella fue a la universidad, lo que estudió fue eso. Manejo de peso, actividades o estilos de vida, y cómo podemos mejorar a un nivel global, comidas, actividades, salud mental, para entonces poder hacer que este sistema completo trabaje a un 100%. Oh, son un equipo aquí. Eso es así. Son un equipo de marido y mujer. Marido y mujer. Es difícil trabajar con... Pues, ¿tú sabes qué? Hemos encontrado que nos llevamos muy bien a la oficina, separamos nuestra relación. Cuando venimos a la oficina somos, pues, somos un equipo. Escuchen eso, escuchen eso. Somos un equipo. Dejamos nuestro matrimonio fuera de esa puerta y aquí nos comunicamos y nos respetamos como empleados y trabajamos al mismo nivel. Ok. Ella me tiene acá, en el frente, y yo puedo hacer lo que tengo que hacer atrás, confiando en que ella va a tratar a mis pacientes, a nuestros pacientes, porque nosotros... Sí, porque son de los dos. Son de los dos. Con el mismo amor y con el mismo cariño y con el mismo respeto que yo hago atrás. Y así salimos de la puerta, volvemos y cogemos la bolsa de matrimonio y nos montamos en el auto, hablamos de qué bien nos fue el día, a quién pudimos ayudar, cómo podemos hacer mejor y así repetimos al próximo día. ¿Cuál es la visión que tienes de tu negocio? Sabemos que es un poco nuevo, digamos, en el área, pero ¿cuál es la visión que tienes tú para este negocio? Pues, la visión sería hacer que esta oficina sea un faro de dar esperanza a pacientes y a nuestra comunidad hispana, un faro de información donde puedan venir y poder discutir, mira, pues fui a este doctor, me dieron esto y esto y lo otro, no sé qué significa, no importa, aquí lo discutimos, te damos el tiempo. Además de eso, pues, a nivel de negocio, quisiera que en un futuro, cuando esta oficina esté forjada, donde tienen que estar y esté corriendo como supone que corra, poder abrir más de esas oficinas pequeñas, por eso es que le decimos al estudio, es pequeño, es acogedor y eficiente. Pero esa idea de tener algo pequeño, así acogedor, viene de tu experiencia con otras oficinas, me imagino. Las oficinas que trabajé anteriormente eran mega oficinas, donde se veían a veces entre 300 pacientes por doctor, por semana. Y cambiaste toda la visión a algo más reducido. No, tiene que ser menos, tiene que ser menos para poder dar calidad de servicio. Porque así tú vienes por aquí y si yo te pongo una mesa y ni te miro a los ojos y te pregunto, oye, José, ¿qué está pasando? Tú te vas a sentir como que a él no le importa. Y a mí no me llena como doctor y como practicante, y yo sé que al paciente no le gusta tampoco. Si fuese yo o mis papás y en la oficina, pues yo no quisiese que nos trataran así. Pues no le hacemos eso tampoco a la comunidad. Ahora, mi visión en el futuro es poder crear más oficinas de esas, poder darle también oportunidad a otros de mis compadres hispanos que son quiroprácticos, de poder ejercer la profesión en un ambiente donde permita expresarte. Porque nos pasa mucho que salimos de la universidad y caemos trabajando para un jefe americano. Las políticas son un poco distintas. Lamentablemente, mira, es solamente esto, el dinero, el dinero. Entonces nosotros los hispanos somos calientes, nos gusta forjar buenas relaciones, hablar, a veces hablamos demasiado, pero es parte de ello. Sí, sí, tener una buena conversación. Pero eso es lo bonito de todo negocio, que es, digamos, que no es un negocio, mega negocio, porque te sientes como en casa, ¿no? Y principalmente, al rato vamos a subir las fotos y demás. Muy bonito el sitio como... Llegas y te sientes como que estás en tu casa, en tu sala. Claro que sí. Entonces es lo bonito de eso, de que el trato sea como más de personal. Eso es así. Eso es así. Nosotros queríamos que esto fuera una extensión de quiénes somos nosotros, yo y mi esposa. Y como dices, cuando llegas es como una casa. Y lo que queremos entonces es que cuando llegue ese paciente se sienta como que... No me van a decir cuáles son los mil problemas, me van a ayudar y me van a informar. Y de ahí yo tomo una decisión de lo que quiero hacer con mi vida. Y aquí tengo pacientes que vienen una vez, tengo pacientes que vienen y se convierten en parte de nuestra familia. Y yo siempre les digo a los que vienen una vez, te voy a tratar igual que el trato que viene también muchas veces. Las puertas siempre están abiertas. Nosotros entendemos que los pacientes tienen una vida propia, con responsabilidades. Aquí estamos para ayudar cuando sea necesario. Es muy importante eso, el trato. Doctor, ¿para venir acá es walking o tiene que hacer una cita o cómo es el asunto? Pues como nos tomamos más tiempo en nuestras visitas y solamente soy yo y mi esposa, nos gusta hacer las citas para entonces poder separar ese espacio para el paciente. En ese espacio no se ve más nadie. El paciente está aquí con nosotros. Eso es de ellos por esa hora. Ahora, debo dejar de saber, tenemos una oferta, si nos permiten compartirla. Adelante. Claro que sí. Claro que sí. Pues como nos acabamos de incorporar en el área y estamos tratando de ayudar a más gente posible, tenemos una oferta que vamos a estar incluyendo nuestra examinación completa. Vamos a estar haciendo los exámenes ortopédicos, examen nervioso, hacemos nuestras radiografías digitales, las discutimos ese mismo día, así que no te vamos a mandar para tu casa con dolor. O no te van a mandar a otro sitio a hacer la radiografía como la otra. Exacto, la hacemos aquí mismo, digitalmente, tomo la radiografía y nos sale en la computadora en cuestión de 3 segundos. Las discutimos, te puedo enseñar y educar, así mismo si las quieres te las envío por email para que las puedas tener en tu file, así que no te vamos a dar un mal rato, ay, no las tenemos, te las damos después. Ahí mismo. Ahí mismo, te las damos. Entonces, de ahí ajustamos la espina dorsal, te damos recomendaciones para tu hogar, más o menos toma entre unos 45 minutos a unos 50 minutos esa primera visita completa. Y estamos ofreciendo este paquete por solamente 100 dólares. ¡Wow! Sí. Eso es regalado. Sí, queremos ayudar. Nosotros siempre decimos, pues, primero los pacientes que nos ayudan a nosotros a hacer lo que hacemos con la pasión que lo hacemos. Así que estamos tratando de ayudar a la comunidad para que sea costo efectivo y que puedan aprovechar entonces y convertirse en parte de nuestra familia. Eso, eso es, me parece genial esa oferta y esperemos que la gente aproveche de esto. Si digamos que yo tomo la oferta, quiero venir, ¿qué tipo de preparación debo de hacer? Pues, cuando tomas la oferta o si estás interesado en la oferta, llámanos, dices que lo viste en latinos Myrtle Beach con la entrevista con José y con el doctor Luis, yes. Y entonces, cuando nos llames nosotros ponemos al tanto de que tienes la oferta, te vamos a dar el voucher para poder honrarte esa oferta de 100 dólares y la preparación sería tener un email porque te podemos enviar los formularios para que si no tengas que llenarlos aquí, no tienes que esperar. Tratamos entonces de ser muy concienzudos con el planeta y no va a estar tanto papel. Ahora, si no tienes un correo electrónico, no importa, te tomas un poquito más de tiempo aquí, tenemos una tableta, yo te ayudo si hay que traducir las cosas, yo me siento personalmente contigo y traducimos todo el formulario, te ayudo a que entiendas todo lo que va a pasar antes de que pase. Aquí estamos a nivel de consentimiento. ¿Tengo que venir sin haber comido o cómo tengo que venir al quiropráctico para esa cita inicial? No es necesario, prefiero que vengas y que no vayas a desmayarte, así que come buena comida antes de venir. Cuando vengas, trae una ropa cómoda, entonces para las damas traer pantalón, porque a veces cuando estamos en la mesa de ajustes, pues hay unas posiciones que si no tienen el pantalón estaría un poco incómodo. Hacemos lo más posible para mantener un ambiente muy cómodo, pero se me haría mucho más fácil a mí si le hubiera la ropa como... ¿Como un gym clothes? Como gym clothing, es bastante cómodo, maones está bien, siempre y cuando pues no sean faldas. ¿Algo que sea cómodo, como stretch o algo así? ¿Te ayuda? Mejor todavía. Pero aquí arreglamos como tengamos que arreglar y yo tengo también como, pues, unas mantas que podemos poner por encima si es una posición que es incómoda y queremos crear cobertura. Estamos para servir al paciente y para hacerlo sentir lo más cómodo posible. Doctor Luis, pues, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que nos excedimos bastante de tiempo, pero fue... Es muy interesante la entrevista. ¿Alguna recomendación que tenga para la comunidad o algo que quieras agregar para esta entrevista? Primero que nada quiero darte las gracias, José, por venir aquí y darme la oportunidad de comunicarme con las personas que te siguen en la página de Latinos en Myrtle Beach. Quiero también extender esta mano de ayuda a todos los latinos y hispanos en esta área. Estoy aquí para servirles a todos. Si necesitan nuestra ayuda, por favor, llámenos al 843-808-9672 o búsquenos en las redes sociales de Chiropractic and Wellness Studio. Ahí vamos a dejar el enlace para la gente que está viendo. Claro que sí. Eso es todo. Estoy muy agradecido y muy contento por la oportunidad que me brindas de estar aquí. No, muchas gracias y aprovechen de la oferta de nuevo. Son 100 dólares. Solamente 100 dólares. 100 dólares y pueden venir y dice el doctor que posiblemente se pueda agendar en sábado si es que usted trabaja de lunes a viernes, pues se ve la posibilidad de trabajar con usted. Cuando la gente llama aquí, ¿los pueden atender en español o cómo es el procedimiento? Porque sabemos que hay mucha gente que no habla el idioma. Claro que sí. Mi esposa es americana como le dije anteriormente. Ella entiende muy bien el español. Usualmente habla lo debido para poder hacer una consulta y si necesita más ayuda, ella siempre me busca a mí y a quien vas a escuchar va a ser esta misma voz que estaba escuchando aquí en la entrevista. Perfecto, doctor. ¿Algo más que quiera agregar? Ahí está todo. Estamos aquí con los brazos abiertos para poder ayudarlos a todos. Yo creo que nos va a tocar hacer una segunda parte de la entrevista para hablar más detallado de muchas cosas, pero muy interesante y muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti.